El Poeta Barato Nueve por una es nueve, en enero, nieve, nieve, nueve por dos, dieciocho, en febrero, yo me abrocho, nueve por tres, veintisiete, si no estudio, soy toquete, nueve por cuatro, treinta y seis, su blanca mano de seis. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio, soy toquete, hago todo y nada malo, soy un poeta barato. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio, soy toquete, hago todo y nada malo, soy un poeta barato. Nueve por cinco, cuarenta y cinco, canto, bailo y doy un brinco, nueve por seis, cincuenta y cuatro, hago todo y nada malo. Nueve por siete, sesenta y tres, cuarento nunca le ves, nueve por ocho, setenta y dos, escóndete, lo que viene la hoja. Nueve por nueve, ochenta y una, hay la luna, vete a la cuna, nueve por diez o noventa, y ya se acabó la cuenta. Nueve por nueve, ochenta y una, hay la luna, vete a la cuna, nueve por diez o noventa, y ya se acabó la cuenta. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio, soy toquete, hago todo y nada malo, soy un poeta barato. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio, soy toquete, hago todo y nada malo. ¡Suscríbete!